Ahora, lo próximo que voy a cantar es... Pero menos un poco. Gracias. Eh, lo próximo es un medley que es un poco más lentito, entonces... Si tiene su pareja aquí esta noche. Ah, no. Eh, sí. Ah, no. No. Ah, no. No sé si es lo que me deten, ya no quiero como nadie Pequeño, si me da el aspecto, no sé si es lo que me deten, ya no quiero como nadie No sé si es lo que me deten, ya no quiero como nadie Vengas por seguro, me apresione, me me quedaste tú, me iluminaste con tu luz No sé si es claro, pero confiaré, sobrarte No sé si es lo que me deten, ya no quiero como nadie No sé si es lo que me deten, ya no quiero como nadie No sé si es lo que me deten, ya no quiero como nadie No sé si es lo que me deten, ya no quiero como nadie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!